Este martes la selección peruana va a tener su segundo amistoso durante esta fecha FIFA y al mismo tiempo el amistoso más difícil de estos días porque va a ser contra la actual campeona de la Copa América que es la selección de Brasil y una selección a la cual en los últimos dos partidos no hemos tenido buenos recuerdos con ella Ahora mismo la situación, creo que a pesar de que ha pasado poco tiempo, es algo diferente a ese momento ya que Perú ahora mismo no cuenta con Pablo Guerrero y ya hemos visto que en el partido contra Ecuador no logramos enarbolar un buen esquema y sistema de juego sin la presencia de Paolo, sin la presencia de un 9 de esas características y que ya se demostró una y otra y otra y otra vez que a Perú le cuesta un mundo armar juego con Ruidías de delantero centro y eso creo que lo explicó bastante bien el entrenador del Morelia cuando dijo que Ruidías es un jugador al que tú lo tienes que alimentar y un jugador al que le tienes que dar pases por bajo pases al piso, pases rasos y veloces para poder armar unas jugadas con paredes bastante eficientes y así dejarlo de cara al arco lo cual la selección peruana ya demostró que no sabe hacer ya que estamos demasiado acostumbrados a jugar con la figura de Paolo siempre arriba y Brasil que por su lado viene de hacer un buen partido creo contra Colombia donde sin embargo creo que la selección colombiana jugó mejor que ellos y hasta debieron merecer creo que la victoria al final del partido pero ahora mismo la situación es esta Brasil está llegando con su equipo totalmente titular prácticamente es el mismo equipo que ganó la Copa América con la única ausencia del arquero Allison donde su suplente es Ederson, el arquero del Manchester City con un juego de pies excelente y unos reflejos también muy buenos Brasil tiene muchos arqueros de buen nivel y Ederson es uno de los mejores arqueros de la Premier League lo cual no quiere decir que sea tan bueno como Allison no lo es, creo que Allison tiene mucho más reflejos y tiene muchas más estiradas sin embargo Ederson maneja más lo que es el juego de posesión y el juego de pases cortos con los defensas y por nuestro lado tenemos a Galese que no hay nada que reprocharle en realidad a Galese en el partido contra Ecuador hizo todo lo que pudo en el nivel habitual que tiene con la selección el cual es bueno, es un buen nivel para Galese a pesar de su actualidad en Alianza Lima sigue siendo el arquero número uno de Perú en la defensa, en el lateral derecho Brasil llega con Dani Alves que es uno de los jugadores más importantes que tiene en este momento no solo por la trayectoria que tiene sino porque es también el mejor lateral derecho que tiene Brasil tiene un nivel físico muy bueno lo cual denota que es un profesional con todas las letras por nuestro lado tenemos a Advíncula que a pesar de que no le está pasando bien en el Rayo Vallecano contra Ecuador creo que hizo un buen partido sin mucho más el mejor creo de todos los defensores de Perú creo que fue Advíncula junto con un poco a Bram el resto no los vi en un gran nivel en realidad y esperemos que contra Brasil va a estar enfrentado precisamente con la banda izquierda donde va a estar Neymar que va a ser uno de los jugadores más importantes que va a tener Advíncula en lo que lleva de los últimos años en el lateral izquierdo Brasil va a estar jugando con Alexandro el chico de la Juventus que la verdad hizo un muy mal partido contra Colombia a mí no me gustó nada en realidad tiene muchas capacidades físicas de velocidad de toque para poder subir y atacar y internarse en la banda no tan bueno como Marcelo pero sí en un nivel creo que de primera línea mundial pero al momento de defender le cuesta mucho y si tomas en cuenta que en esa banda tiene a Neymar que no va a apoyar jamás es una banda que así como es muy peligrosa también es bastante fácil de perforar si es que aplicas bien la velocidad y si es que aplicas bien el ataque combinado por ese lado y en Perú tenemos a Trauco que venía de jugar en el Saint-Étienne de Francia y contra Ecuador creo que no hizo un buen partido como prácticamente todos los jugadores de Perú muy pocos jugadores rescatables de ese partido y ahora mismo no me parece que esté en un nivel siquiera para poder compararlo con Alexandro tiene las mismas falencias que él sabe internarse bien al ataque no por velocidad sino por su capacidad para centrar balones y dar pases largos y al momento de defender tiene las mismas falencias que el brasileño les cuesta mucho retroceder y si no están constantemente apoyados por su extremo izquierdo como en este caso de Flores suelen pasarla bastante mal el primer central va a ser Thiago Silva el cual ya está para de salida de la selección brasileña ya tiene creo que 34 o 35 años creo que tienen mejores defensores centrales creo que Militao es mejor que el Thiago Silva actual pero se la van a jugar por él creo más que todo por un tema de jerarquías y porque a pesar de que ya no sea un top mundial sigue siendo un central de nivel aceptable sigue en el PSG muchas veces jugando de titular aunque es cierto que su nivel ya no es el mismo de antes y por el lado de Perú estará Carlos Zambrano creo yo que lo van a alinear esta vez ya no a Santa María que ya vimos lo que pasa con dos centrales surdos tratando de sacar el balón jugado al mismo tiempo Zambrano va a mantenerse creo como el titular en esta ocasión felizmente no se lesionó y ha mantenido creo una regularidad bastante buena con la selección en el partido donde le tocó entrar contra Ecuador creo que no tuvo fallos demasiado graves aunque tampoco es un partido destacable en el segundo central en Brasil va a estar creo que sin dudas Marquinhos que debe ser el mejor central que tiene Brasil a día de hoy lo vi algo fallón en lo que corresponde al juego aéreo pero lo trata de solventar con su muy buena rapidez y además con lo bien que suele llegar al corte y las buenas barridas que tiene es uno de los mejores centrales a nivel mundial no es top 3 ni top 5 pero en top 10 creo que tranquilamente puede estar Marquinhos y por el lado de Perú tenemos a Abraham que ha sido de los más regulares de la selección en los últimos tiempos desde la Copa América hasta ahora si tomamos un resumen general creo que Abraham ha sido el más regular de todos los centrales que hemos tenido junto con Zambrano claro en el mediocampo Brasil va a tener a Casemiro el jugador del Real Madrid que está pasando por un momento de forma bastante malo bastante bajo en realidad Casemiro nunca se ha caracterizado por ser precisamente uno de los mejores mediocampistas de quite del mundo siempre ha tenido buenos y malos partidos su regularidad se ha mantenido en el Real Madrid creo yo porque cumplió una función que ni Modric ni Kroos pueden cumplir que es la de mediocampista posicional defensivo y sirve para darle equilibrio al equipo en Brasil tiene una función bastante similar en Perú tenemos a Tapia que no es un buen partido contra Ecuador tampoco de hecho en el mediocampo de Perú prácticamente no hay nada rescatable del partido contra Ecuador todos estuvieron bastante fallones todos estuvieron con mucha timidez muy poco comprometidos con el partido y Tapia no fue la excepción no está pasando por su mejor momento de forma con la selección a pesar de que en Holanda se ha hecho titular en el Feyenoord algo en lo que yo tenía muchas dudas y me alegra que sea titular pero tiene que tratar de llevar este nivel a la selección también de 10 Brasil supongo que va a tener a Coutinho igual que lo tuvo contra Colombia el cual desde que se fue del Barcelona es un jugador totalmente diferente obviamente porque en el Barcelona no existe la posición de Coutinho de media punta la única posición similar a la suya era Messi y no vas a sentar a Messi para poner a Coutinho y ahora en el Bayern de Munich que si juega con media punta juega con un esquema mucho más clásico 4-2-3-1 ha encontrado confianza sobre todo y mucha más regularidad que en el Barcelona su nivel ha vuelto a subir sin embargo contra Colombia Coutinho no es que haya hecho un gran partido tampoco un aquí otro chispazo de calidad y poco más que eso casi como si se estuviera cuidando las piernas un poquito y por nuestro lado tenemos a Cueva Cueva que es el 10 del equipo ante la ausencia de Parfán es el jugador en el cual se depositan muchas de las esperanzas en ataque de Perú ya que no es que se espera demasiado ni de los extremos ni del delantero centro y eso deja Cueva como uno de los más importantes del equipo ahora mismo dependerá de él dar un mejor rendimiento que el que dio contra Ecuador donde lo que más hizo fue pequeños chispazos de él frotando la lámpara a ver si salía algo y poco más el equipo no se armó bien gracias a Cueva y tampoco es que haya dado grandes pases gol durante el partido ojalá lo pueda mejorar contra Brasil en el extremo derecho Brasil sin lugar a dudas creo que debería poner a Richarlison que ya jugó contra Colombia hizo un partido bastante discreto en realidad no fue el mejor partido de Richarlison con la camiseta de Brasil tuvo varios fallos de cara al arco algo que no suele ser normal en él ha notado varios goles así en el Everton y ahora los está fallando aprovechando su velocidad y sobre todo ser un portento físico extraordinario pero no pasa por su mejor momento de cara al arco en la definición y Perú creo que Gareca se lo va a jugar por poner nuevamente a Gabriel Costa para volver a probarlo yo hablé de Costa en el análisis del Perú-Ecuador tal vez se me malentendió pero yo sigo firme en lo que dije para mí Costa no hizo ni un partido muy destacable hizo un partido de 6 puntos no cometió errores groseros pero tampoco hizo algo que te haga levantarte del asiento y decir vaya que jugadores Costa lo veo así cuando estás alrededor de tu amigo feo normalmente tú te ves más guapo y eso le pasó a Costa Perú jugó muy mal y entre tanto mal juego él fue el que más destacó el que más brilló precisamente porque el equipo no brillaba en esa situación casi siempre sueles ver al que trata de correr un poquito más hacia adelante pero eso no tiene nada que ver con que haya hecho un partidazo o que ya hayamos ganado un jugador para selección hay que seguirlo viéndolo muchísimo más todavía a ver cómo se desenvuelve en otros partidos en el extremo izquierdo va a tener Brasil creo sin lugar a dudas a Neymar a pesar de que se llevó uno de los mejores golpes de su vida contra Colombia cuando Davinson Sánchez lo sacó a volar después de bastante tiempo sin estar jugando creo que va a seguir siendo la referencia de Brasil es el mejor jugador que tiene Brasil eso no lo discute nadie sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo no tiene la actitud perfecta para ser el referente como fueron otros grandes referentes que tuvo Brasil ni para ser capitán o gran líder del equipo pero su talento nadie lo discute además de que es un jugador que si le das demasiado espacio te puede hacer tirar abajo todo el planteamiento táctico que ya hiciste en una sola jugada que es lo que tienen ese tipo de jugadores de 150 millones de euros y la mejor manera de neutralizar a Neymar yo no creo que sea mandándole un hombre a hacerle marca personal hay algunos periódicos que han deslizado esa posibilidad creo que lo mejor es simplemente como hacen con Messi la mejor manera de marcarlo no es yendo por él sino yendo por las personas con las que se asocia ya que de esa manera lo dejas aislado dentro del campo y lo dejas sin muchas opciones para poder atacar con más claridad más allá de mandarle una marca personal donde lo que tienes que hacer es esperanzarte en que el jugador que le hace la marca personal no falle nunca y lo más normal es que falle alguna vez mejor es tratar de atacar el sistema de juego de Brasil que suele buscar mucho a Neymar por la banda izquierda que también suele recortarse mucho por el medio para centralizar su posición y para tratar de liberarse utilizando tanto a Richarlison como a Firmino como señuelos para que le puedan hacer más espacio a Neymar cortarle los espacios y cortarle los caminos para dejarlo aislado solo en el campo y por el lado de Perú va a estar Edison Flores que tampoco hizo su mejor partido contra Ecuador trató de rematar al arco un par de veces como casi siempre hace pero sin demasiada suerte lo más que pudo aportar fue el retroceso que hizo para ayudar a Trauco algo que no es que Flores haga siempre pero en esta ocasión lo hizo bastante bien porque sabe que Trauco sufre aunque yo también le pediría dar un pasito más adelante en cuanto a generación de juego y en cuanto a desequilibrio porque Flores hace tiempo que no se va de nadie y eso en un extremo izquierdo es preocupante debería tratar de solucionar eso y finalmente delantero centro Brasil creo que va a volver a poner a Firmino no creo que pongan a Bruno Enrique creo que van a terminar poniendo a Firmino otra vez porque le hace un buen trabajo sucio a Neymar más o menos como se lo hacía Benzema a Cristiano en el Madrid antiguamente ahora se lo hace Firmino a Neymar en Brasil le jalan las margas que le tiene que jalar se muestra como un apoyo constante para Neymar para que sea más fácil para ir a avanzar en los últimos metros de la cancha no es precisamente el gran goleador con Brasil a pesar de que sea el 9 del equipo pero sigue siendo creo un jugador bastante interesante y bastante importante en el esquema contra Colombia tampoco hizo su mejor partido Firmino hay que decirlo no fue la mejor noche de Firmino pero contra Perú supongo que va a llegar con ganas de tratar de resarcirse y de tratar de marcar que es algo que se le exija al 9 de Brasil quemar que goles no le puedes dejar toda la responsabilidad del gol a Neymar y a Coutinho tienes que tratar de llegar ahí el delantero centro 9 de Brasil tiene que llegar y marcar goles y por el lado de Perú tendremos nuevamente a Ruidias donde lo explicamos en un video anterior creo que Perú no está listo Perú no ha hecho trabajo para jugar con Ruidias de delantero centro Perú está extremadamente acostumbrado a jugar con Paolo de delantero centro lo cual me parece un problema Ruidias es un jugador diametralmente diferente a Paolo y aquí nos ponemos en una cuestión o cambiamos el estilo de juego el esquema a un 4-4-2 con dos delanteros para que Ruidias no esté solo y así poder explotarlo un poquito más o de plano te pones a buscar otro Paolo Guerrero lo cual ya te digo que es muy complicado no hay otro Paolo Guerrero en Perú a día de hoy no existe puedes tener futuros proyectos de 4 o 5 años como Selly como algún chico de la San Martín como González Sela pero ninguno te va a ofrecer soluciones inmediatas ahora la única solución que veo es cambiar el esquema para que aprovechar un poco más a Ruidias buscar una solución rápida a este problema que hemos arrastrado desde el 2017 cuando a Paolo lo suspendió la FIFA hasta el día de hoy y aún no podemos solucionarlo y eso va a ser todo por ahora en mi análisis previo de ambos equipos Perú y Brasil antes del partido del martes pero cuéntame tú qué es lo que opinas de ambas selecciones quiénes crees que son los mejores jugadores qué crees que debería ser Perú para tratar de hacerle pelea a Brasil cambiar el esquema cambiar jugadores yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte esto fue Mase del Gol yo soy Alex y nos vemos y nos vemos Mase del Gol y nos vemos Mase del Gol